Quiero que saludemos a nuestro nuevo auspiciador. Por supuesto. Porque tenemos un regalo que lo voy a ir a buscar. Pero ese sí que regalo. Era este regalo. Esto vamos a regalar ahora. Estos audífonos inalámbricos que son increíbles. ¿Quién está a regalar eso? ¿Por qué? Porque quiero contarles a todos ustedes que hoy está con nosotros Itaú. Así es que suscríbanse al canal de YouTube de Itaú Chile y ahí van a encontrar muy buen contenido, entretenido como los mejores momentos de Socios 5.0. Ricas preparaciones juntos a Cris Carpentier y a Tito Ureta. Además, siempre realizan grandes concursos con increíbles premios como una parrilla. Vayan ahora mismo, en este momento, a suscribirse al canal de YouTube Itaú Chile.